¿Qué es la Universidad de Veracruz? Que acrediten materias trabajando en empresas, lo que les garantizaría a ellos el poder tener un trabajo desde que están en la universidad y a las universidades nos garantiza que van a aprender en la práctica pues lo que han venido desarrollando en el salón de clase en la teoría. Esto para mejorar la calidad educativa de los muchachos veracruzanos. Bueno, nosotros tenemos una federación de universidades de poco más de 30 instituciones educativas. El día de hoy aquí han estado presentes los representantes y rectores de diversas instituciones de educación superior, pero en términos globales nosotros atendemos a poco más de 250 mil alumnos de todos los niveles y alrededor de 60 mil alumnos de niveles de educación superior.